Batman Arkham Origins Sería más apropiado al banco de pruebas Granada adhesiva Bien, me imagino que es muy similar ¿Se la llevará sin probarla entonces? Haré pruebas de campo, Alfred Nuevo objetivo, escanea el cuerpo No me ha dado tiempo a leer Nuevo objetivo, escanea el cadáver del depósito del CPGC Localiza el rastreador que lleva Bain Ese es el objetivo principal Pero tenemos un secundario que completar Para avanzar en el principal Hemos desbloqueado también un perfil No sé ¿Cuál será? Bueno, vamos a ver este del Joker Desconocido, ojos verdes Muy inteligente e imprevisible Más brutales en sus formas y en su carácter Sin embargo, nunca imaginé a nadie como el Joker No existe información sobre él en ninguna base de datos de criminales Es como si hubiera salido literalmente del aire Parece ser un psicópata adoptado de grandes recursos Y una inteligencia sádica que Se complace en el caos La destrucción y el sufrimiento humano Que está como una cabra, vamos Bueno Yo me imagino ahora mismo que tendremos que coger Vamos a echar un vistazo aquí un segundo Aquí es la consola de entrenamiento Bueno, es un lugar donde podemos entrenar golpes con Batman Lucha cuerpo a cuerpo Y bien Vamos a verlo El CPGCG O el CPGC CPSG Está ¿Dónde está? Aquí Sí Entonces vamos a ir aquí A ver si nos lleva ahí No, no nos lleva ahí Ahí Perfecto Amo Bruce Deténgase Señor Bruce En conciencia No puedo dejar que se vaya Estos asesinos Lo superan ¿Qué? No es un curtido justiciero Es un joven Con un fondo fiduciario Y mucha furia Esto le ha superado No quiero que acabe De esta forma Alfred, ¿qué es lo que ves cuando me miras? ¿Al niño al que le atabas los zapatos por la mañana? ¿Al adolescente al que llevaste a su primera cita? Mientras estás aquí por la noche Yo estoy ahí fuera Soy lo único Que interciera entre los incendios Tal vez no sea Pero... No, no tal vez Lo soy Cuando el asaltante o el ladrón vacilan Lo hacen por miedo Eso es lo que soy Por eso contrataron asesinos Porque soy el motivo por el que los criminales se alegran de ver salir el sol Por eso no, Alfred No estoy superado Esto no acabará esta noche No acabará para mí Ahora eres baja Confío en que se dé cuenta de que no puede ir sin más a la comisaría Después de todo lo que ha ocurrido Sé que no puedo Debo encontrar en el modo De evitar que me dé Ciertamente Lamento lo que te dije antes de que te fuera Espero que entienda que fue porque... Está bien Lo entiendo ¡Fuera, coño! Voy a disparar Voy a hacerte daño Uy, que mal Vale, vale He salido este tío Por aquí, chicos ¡Vamos! Que no os sorprenda ¡Oh! ¡Ahí estamos! Poco falta Ahí, por fin Un contraataque ¡Basura! ¡No quiero morir! Y patada Bueno Perdón Estaba bastante concentrado aquí Intentando recordar cómo era esto de pelear con Batman Y vamos a consultar Hoy, perdón El mapa Un segundo Ahí estamos Bien Tenemos que ir Aquí Vale Al sur Oeste Sur oeste Bueno, ya no lo tengo Necesito una unidad disponible para una misión especial Respondan Lo siento Tengo una misión que cumplir Esto es más importante ¡Uh! He visto haces De rayos láser Más allá Brillar más allá De la puerta de South Johnson Pues había Perdón, perdón, perdón Vamos a ver Cómo hará Ahora ¿Qué es, tío? Uy, uy, uy Qué mal rollo Bueno Bueno, hemos acabado con ese francotirador Vamos a bajar Es aquí, ¿no? Sí, aquí es Vamos a bajar por aquí Que parece que es la entrada Por aquí Mierda, nuestro hombre Es Vamos a ayudar Sí, señoría No me gustan las armas No me gustan las armas, tío No me gustan las armas No me gustan las armas No me gustan las armas Entonces Recuerde Coz No me gustan las armas No me gustan las armas O Ki Me gustan las armas Ok Of mejores ệt ¡Es un co-! ¡Nosotras! Me gustan mucho los guantes electrificados. ¡Wow! Impresionante. Quería hacer una cosa pero no me ha salido. Espera un momento, vamos a ver aquí cómo era esto de los ataques cuerpo a cuerpo. No. Aquí. Ah, vale. Así. Bien. Es muy útil ese combo. Vale, llevamos casi unos 12 minutos de grabación. Podría usar la granada adhesiva para cortar el vapor de esas tuberías y pasar. Ves, lo sabía. Sabía que iba a hacer una función parecida a la granada congelante, creo que se llamaba así, de Batman Arkham City. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Control Room. Sala de telecomunicaciones. Claro, en esta parte ya hemos estado. Si no me equivoco, aquí es donde hemos luchado con nuestro amigo del alma Deathstroke. Por aquí no veo nada más. Aparte de esto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 No, 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 no. Bueno, lo dejo para otro momento. No quiero alargar el vídeo aquí, innecesariamente. Vamos a seguir la estela principal de la historia. El de arriba no. Vamos a el de abajo y listo. Tapamos el de abajo y listo. Bien. ¿Qué es eso? Una luz. Vale. Hay que bajar, está claro. Esto te hace sentir Batman. Vale. Continuamos. En realidad por aquí podemos pasar sin mucho problema, ¿no? Ah, no. Ahora sí. Me suena este sitio. Uy, perdón. La morgue. Enfermería. No. 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 casa muere ¿a dónde nos lleva esto? no es vain sino uno de sus hombres el que vi en el motín de los calabozos la última vez podría analizar su cadáver la víctima recibió un compuesto químico que causó una deformación fisiológica temporal debo ver el informe de la autopsia para saber más el informe que buscó debería estar en el ordenador nada por aquí nada por allá el informe que buscamos y no debería irme sin ver el informe de la autopsia vale, tío pero ¿dónde está? debería ver la autopsia en el ordenador antes de irme ah, si es esto vale no lo reconocía interesante antes de morir la víctima había ingerido un compuesto potente muy similar a la droga conocida como veneno cambia la estructura ósea y muscular potenciando la fortaleza física por tiempo limitado parece que el compuesto reduce la capacidad mental de varias formas y puede dañar los centros de la memoria del encéfalo su uso prolongado podría dañarla irremediablemente es el rastreador de Bain bien, hemos escaneado el cadáver del depósito del CPGC y ahora por aquí no podemos irnos que esto 1975 no entiendo esto bueno, da igual como no podemos irnos por ahí nos vamos a ir por abajo eh, ¿qué es esto? ¿qué hay aquí tío? ajá, vale lo que yo me temía vamos sale Batman a ver ahora nos vamos a todas las unidades recibimos informes de disparos en el distrito Coventry se habla de dos grupos armados que se disputan lo que parecen ser armas químicas solicitamos que encuentren y aseguren el lugar ¿armas químicas? debería investigarlo vale, esa es una misión secundaria ahí está The Pierd no lo vamos a establecer como objetivo actual porque aquí solo queremos seguir los objetivos principales digamos vale, entonces tenemos que salir por donde hemos venido sí por aquí solo que he visto aquí esto me fascina no sé lo que es ni dónde está eso no ha sido muy inteligente pero bueno, ha sido una buena forma de subir arriba quieto quieto Batman capítulo tranquilo este vamos a ver, vamos a pensar un poco cuál es el siguiente objetivo localiza el rastreador que lleva Bain localiza el rastreador que lleva Bain ya me imagino que al salir hacia arriba al salir al exterior no no ahí está el rastreador pero estoy pensando en que vamos a hacer aquí un corte vamos a hacer aquí un corte y en cuanto salgamos arriba vuelvo a aparecer nos vemos ahora bueno bueno chicos aquí estamos sobrevolando el norte de Gotham y llegando a donde se supone que está el localizador de Bain bueno uuuh cuidado, cuidado, cuidado menuda vista que tienen estos estos tíos vamos a ver puede haber más de uno bueno vale, vamos a bajar por aquí vamos a pasar de eso ahora uuuh uy Iber no debería estar aquí ayudando nos jugamos mucho Bain le dio otras órdenes ocúpate solo de lo que te hayan mandado hacer uno menos Veo otro francotirador Creo que va a ser mejor Acabar con él Debo mi vida a Bain Será un honor caer por su causa Pues en rezo, ¿por qué no te congeles antes de que llegue el momento? Puta ciudad Es ese Vale Listo Mejora Bueno, vamos a escoger una mejora Ya, por si no, nos va a estar asaltando ahí Cada dos por tres Y no es eso lo que queremos Vale Vale, vamos a mejorar esto Está claro que es ahí dentro donde tenemos que ir Iber, ¿no debería estar aquí ayudando? Nos jugamos mucho Bain le dio otras órdenes Ocúpate solo de lo que te hayan mandado a hacer a ti Muy bien Pero, ¿crees que me irá a muchos más voluntarios para las pruebas? No lo sé ¿Estás en la lista? De tercero Pues mucha suerte, hermano Con suerte la fórmula estará perfeccionada cuando te llegue la vez Lo veo No hace falta que dispares, tío Existiendo el combate de este juego Bueno, de todos los juegos de Batman De Rocksteady Y de Y este Que es de Rocksteady Os lo recuerdo Me recuerdo ahora mismo la compañía que he desarrollado este juego Está muy bien Pero bueno Es igual que los de Rocksteady No, pero ¿por qué he hecho eso? Uy, me ha dado Está fuerte Batman, ¿eh? Está fuerte No sé dónde hay que ir ¿Será por aquí? No No es por aquí Es por aquí Está claro que hay que entrar aquí Parece que no hay nadie Al parecer no nos esperan Uno, dos, tres, cuatro y cinco enemigos Esperando A que bajemos Pues venga Vamos a bajar Y vamos a despedir aquí el vídeo Cuidado con ese Hijo de Game Me ha cogido Me ha cogido Más agrada que estar aquí Me encanta Los puños eléctricos, me encanta Sí, le da mucho más dinamismo a los combates Y eso mola mucho Vale, pues aquí estamos Y bueno, antes de continuar vamos a dejar el capítulo hasta aquí Ha sido un capítulo más tranquilo de lo habitual en esta serie Pero creo que será lo mejor dejarlo aquí para continuar luego Buscando el rastreador que lleva Pain Bueno Ya sabéis, dadle a like si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal para seguir al tanto de los vídeos que ven cuando Compartid con vuestros amigos si queréis que le puedan gustar este tipo de vídeos Y comentad abajo en la caja de comentarios todo lo que queráis Podéis activar la campanita Para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo Y no perderos nada Y yo os digo lo de siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!